Es así, Guillermo. Nosotros ya hace varias semanas, después de habernos reunido con los sindicatos, nosotros quitamos una resolución. A partir del 23 de agosto volvieron los grupos más vulnerables en un proceso de retorno gradual a las aulas. El 2 de agosto habían estado ya en clases esos grupos que en el primer semestre se habían mantenido, sin vacunación inclusive, se habían mantenido con clases híbridas o presenciales. Y el 30 de agosto, el lunes pasado, volvieron todos los grupos de manera obligatoria. Siempre aclaro que nosotros respetamos si los padres no quieren enviar a sus hijos y están todavía con preocupación. Es por eso que continuamos con las clases híbridas y seguramente así va a ser hasta fin de año. Pero los docentes tienen que estar todos dentro de aulas porque hay muchos padres que sí saben que sus hijos tienen que estar en aulas para poder aprender y si están dispuestos a enviarlos a las escuelas. Y nosotros como Estado necesitamos garantizar de que realmente en el Paraguay no se pierda ni un día más de clases si fuese posible. Sobre lo de las clases híbridas, ¿esto va a continuar hasta el final de este año? ¿Ya está tomada la decisión de que vamos a seguir bajo el formato híbrido o en algún momento se podría rever esto y definir clases totalmente presenciales de vuelta, ministro? ¿Clases totalmente presenciales? No, pero esta pandemia nos da sorpresas a cada rato y yo creo que nosotros esperamos que las clases continúen de manera híbrida de aquí a fin de año. Realmente sabemos, por lo que nos dicen todos los organismos internacionales, que las escuelas deberían ser lo último que se cierra y lo primero que se abre. Nosotros necesitamos que nuestros chicos avancen en su desarrollo humano, en su desarrollo académico y también en ese proceso de aprender a relacionarse con sus padres, que les hace muy bien. ¿Hay alguna escuela o algún colegio público del país que no esté dando todavía clases bajo el formato híbrido, considerando que se había anunciado esto? ¿Hay alguna institución que todavía solamente esté dando clases a distancia? Tenemos un porcentaje mínimo de instituciones que nos cuentan con las condiciones de, quizás, de agua potable. Nosotros tenemos, usted decía, el 60% de las escuelas rurales y tenemos 2.600 y pocas escuelas que son de plurigrado, escuelas chiquititas, que a veces no tienen todas las condiciones de infraestructura. Si la escuela no tiene las condiciones mínimas para agrandizar la seguridad de los chicos, nos estamos habilitando, pero estamos hablando quizás de un 2, 3% de instituciones que no están funcionando y estamos organizando esos grupos en otras escuelas cercanas. Claro, porque la inyectud de los padres, precisamente, es que la tecnología no siempre está disponible, no solo tener un dispositivo, sino la conectividad en sí, siempre es un factor limitante y es muy diferente a estar en clases con un maestro o una maestra. Por eso hay un 2 a un 3% como máximo que no están dando todavía clases presenciales dentro de ese modelo híbrido. Que las escuelas quizás no están habilitadas, no están con las puertas abiertas, un porcentaje mínimo. En general, las escuelas están habilitadas. Nosotros accedimos a algunas investigaciones a nivel internacional, por ejemplo, la de Cepal, que habla de que solamente un 46% de las casas en América Latina tienen una computadora y tienen un Internet que permite dar clases virtuales. Aún así, en los países de primer mundo, el aprendizaje no es igual a distancia que de manera presencial. Por eso estamos trabajando realmente para que nuestros chicos tengan aulas. Sin embargo, sabemos que el periodo en el cual estuvieron a distancia, más que en clases virtuales, nosotros necesitábamos complementar con materiales impresos. Y eso fue lo que hicimos en los últimos meses. Distribuimos más de un millón doscientos mil textos para que los chicos puedan continuar sus clases a distancia. Muchas de las clases, Guillermo, fueron por WhatsApp. Ya con estos textos en manos, los docentes podían indicar qué elección o qué página tenían que acompañar y avanzar y podían ir corrigiendo esas tareas. Estamos, Guillermo, esta semana cumpliendo seis meses en el ministerio y realmente estamos haciendo el esfuerzo de, como te decía, sostener las clases abiertas y tratar de acompañar este proceso de transformación educativa que deberíamos culminar este año. Sabemos que en Paraguay hay una gran necesidad de mejorar la calidad de la educación para todos los paraguayos. Finalmente, Ministro, aprovechando este contacto, ¿qué evaluación se hace de ese aplazo? Tengo que decir, porque nos llegaron al 70% del puntaje para continuar con la evaluación, con la intención de llegar a ser nombrados como directores de escuelas y colegios. Es decir, estamos hablando de un porcentaje importante en Asunción, más del 80% de docentes que no llevó a ese 70% y ellos inclusive pedían la revisión o la anulación del examen. Primero, ¿qué se va a hacer y después qué análisis se hace sobre el resultado obtenido en sí? Yo, Guillermo, te voy a mencionar tres evaluaciones que ocurrieron en los últimos meses. Primero, evaluación de chicos de último año que querían acceder a las becas de Itaipú. Tuvimos también un porcentaje importante de aplazos. Tuvimos hace algunas semanas personas que querían acceder a los cursos de formación docente para convertirse en docente y acceder al magisterio. También tuvimos una gran cantidad de aplazos. Y finalmente, este concurso para nivel 2 y 3 para convertir a algunos docentes en directores. Algunos de ellos, inclusive, que ya estaban siendo encargados de despacho en algunas direcciones. Son tres escenarios en los cuales tuvimos muchos aplazos. Yo te pregunto, ¿realmente los docentes son los culpables o son víctimas de un sistema? Que si miramos las evaluaciones internacionales como PISA, nos muestra que tenemos un sistema educativo que aún es débil. Y esos escenarios de aplazos se condicen con esos números que miramos en las evaluaciones internacionales. Entonces, vuelvo a lo mismo, Guillermo. El Paraguay necesita mejorar la calidad de la educación de sus estudiantes. Por supuesto, la formación de sus docentes y un trabajo que tenemos que hacer entre todos juntos. Por eso siempre agradezco este tipo de espacios para que realmente la educación sea un compromiso de todos y no de boca para afuera solamente. Claro, pero pregunto puntualmente, ya sobre esta evaluación, ¿esto no se va a anular, no se va a retroceder, digamos, en el proceso de selección a través de este método para designar a directores de escuelas y colegios, ministro? No es correcto retroceder en ese proceso. Sí tenemos que mirar los resultados, tenemos que mirar lo que hicimos y tenemos que ver cómo podemos mejorar nosotros desde el ministerio en los instrumentos de evaluación, en qué es lo que buscamos con esa evaluación y cómo lograr que realmente los mejores docentes terminen siendo directores y no que tengamos un aplauso masivo porque tampoco esa es la intención de ningún examen. Cuando preparamos un instrumento tiene que estar adecuado a lo que se está evaluando seguramente. Entonces, hay un análisis que tenemos que hacer internamente dentro del ministerio y seguramente van a venir más concursos. De hecho, tenemos que hacer también concursos a nivel 1 para docentes en breve y seguramente estos instrumentos de evaluación va a ser un trabajo conjunto con el INEA del Instituto Nacional de Evaluación. ¿Cómo se explica que en Asunción finalmente haya habido el mayor porcentaje de reprobados o de gente que no alcanzó el puntaje? ¿Es porque el examen es más riguroso o porque hay un déficit definitivamente en la capital, en la formación de los formadores o en el proceso de formación que ellos tuvieron, ministro? No, no está muy lejos del promedio. Realmente hubo un aplauso muy grande. Por eso te decía que más que nada lo que nosotros tenemos que hacer es analizar lo que ocurrió, analizar los instrumentos, trabajar con el Instituto Nacional de Evaluación y seguramente construir instrumentos que nos permitan dentro de una distribución normal poder tener a los mejores docentes como directores y a los mejores paraguayos como docentes. Seleccionar a los mejores porque si tenemos mejores docentes y los mejores docentes se convierten en directores, seguramente vamos a tener un sistema más ordenado. Es parte, Guillermo, justamente del desarrollo profesional del educador, es parte de este proceso de transformación educativa uno de los 7G. ¡Gracias!